Muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal, soy BlackTowerio y estoy aquí con la chica Kaos Hola Kaos, ¿cómo estás? Hola, muy bien Vale, Kaos y yo vamos a jugar unas partidas de Clash Royale en el cofre de batalla de clanes Y vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos va Bueno, Kaos, lanza la batalla a ver cómo nos va ¡Oh, no, no, no! ¡No, inicié batalla con otro! ¿What? No importa, espérate aquí, vamos a ver cómo me va con... ¡Oh, my God! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¡Qué mea locura! ¿Qué pasó? Eso fue un mega destroyer, ¿no te viste? ¿Tú viste, güey? ¿Tú viste esa batalla? ¡Oh, my God! Vale, bueno, Kaos, ahora sí, dale tú y vamos a jugar los dos porque este gameplay es contigo, dale. Dale, aquí voy, ya. ¡No, todavía no, todavía no! ¡Todavía no, todavía no, que no he entrado! Vale, ahora sí, ahora sí, dale, dale. Ya. Dale, ya. ¡Oh, te cogieron! ¡What! Esto no me lo estoy creyendo, pero es que están en esta alerta. Vale, me voy a ver tú, batalla, porque... ¡Ah, pero qué cosa, qué pasa! Y bueno, amigos, primero voy a abrir esta cantidad de cofres que tengo por aquí. Vamos a ver... Vamos a ver qué nos sale. Vamos a ver qué nos sale. ¿Qué nos sale algo guapito por aquí? Espirros. Vamos al cofre de coronas. Maneras, quemas Chosa de guendes, horno Carqueras Y guapo, una, una Una épica el globo Eh, vamos a abrir todas Todas, todas, todas Todas, todas, todas No, vamos a abrir La de oro Y vamos a abrir el cofre mágico No, antes de abrir el cofre mágico Vamos a abrir esta del cofre de batalla de clanes Y después abrimos el cofre mágico Para ver que nos salga una legendaria Vale, puedo subir a nivel 4 lanzar rocas Eso está bien, eso está bien Y vamos a abrir El cofre super mágico Que seguro que me va a salir una legendaria Vamos allá, vamos por allá Vamos a ver Oro Gigante noble 118 bandillas de duendes 35 torres infernales 318 torres derlas Tesla 91 montapuercos Un verdugo Y yo estoy seguro que viene La legendaria, por favor Por favor Mago eléctrico Mago eléctrico Puta mierda Mago eléctrico esto es épico y vamos a agregarlo por supuesto al mazo caos que te parece caos genial 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 a mí me encanta esa carta vamos a meterla enseguida vamos a meter el mago eléctrico vamos a meter el mago eléctrico como no como vas a meter el mago eléctrico yo voy a cambiar el golem por por los bárbaros de él y te vale vale está bien está bien y vale voy a meter el mago eléctrico aquí y vamos a ver cómo está hueso de lava cierto si tengo ese hueso de lava así vale ok listo me avisas listo dale ya sí ok dame un segundo batalla de clanes ya voy oh my god mago eléctrico esta es la vida que yo merezco yo me lo merezco ojalá nos vaya bien nos va a ir bien caos voy a tirar ese hueso de lava por la izquierda y tira magos atrás no te lo mataron te lo hicieron caca 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 pero no lo va a salvar nadie esta muerte y no adiós tiene flecha para que sí mira se las para que cargue ya oh my god y quien lo salva adiós que es esto destrucción total what what the fuck oh caos que es esto esto es mega de recontra destrucción jajaja buena 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 amigos estoy muy contento muy contento porque me salió un mago eléctrico es mi séptima legendaria mi puta séptima legendaria listo black no esperate esperate caos esperate ok esperate ahora si dale batalla de clanes ya boom vale listo voy con su hueso de lava nos vamos a esperar que nos mandan primero que es ese sonido que es ese sonido que es ese sonido que es ese sonido oh adiós que destrucción total caos no no tires esa bola de fuego caos no te estoy escuchando caos caos oh que mega destrucción caos no te estoy escuchando adiós llora todo lo que quieras batalla de clanes 1 2 3 ya vale perfecto vale caos vamos a reventar ya llevamos dos batallas super épicas en el anterior no se te escuchaba bien esto es cierto somos helicopteras super genial dale voy con maguito oh amigo se fuó Se jodieron Se jodieron Se jodieron Se jodieron Oh dios Pero muere Pero porque no murió esa bendita No se lo tienes tan cerca No ya la había puesto Igual hubieras esperado porque ya estaba muerto Y la torre lo eliminaba No le tires nada Vale ya vamos a atacar por la otra torre Pero se viene de este lado Se viene de este lado Vamos a defender Adiós Está muertísimo Vale no puede ser que me estén llamando ahora en el discord Es que no lo creo No puede ser Adiós Otra destrucción total No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? Desde que te salió el mago eléctrico Todo ha ido genial Excelente Dale caos Bueno listo Vale otra mega batalla amigo Estamos recontra super Reventando aquí con caos Con la super mega sexy Caos Dale caos Batalla de clanes ya Ya Bum Listo perfecto Bueno esta es Otra batalla Con tu maguito eléctrico genial Estoy super contenta A mi si me gusta esta casa Oh my god Me salió mago eléctrico Esto no me lo creo Esto es super mega recontra genial No tienes Ah vale voy a salir entonces Vamos a esperar si creo que nos ataquen No pero no No salen No salen Entonces sal con algo lento ¿Qué tienes? El mago de hielo Tíralo No tengo la bruja Dale tíralo Voy a salir con la bruja Y voy con los bárbaros en la mitad Cuando la bruja llegue Si si dale perfecto Ok Si porque parece que no quisieran jugar Frechas Vale la cagué Vale 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 Muertecita No me toques al mago eléctrico Genial Adiós ¿Se hago eso o qué? No todavía no Y vamos a ver Oh Oh Adiós Buenísima Buenísima Hay unos golpecitos Son unos golpecitos Son unos golpecitos Vale tíralo algo ahí Voy a tirarle una bola Vale perfecto Perfecto Lloro a un infernal aquí Y no hay problema ahí Vale bien Eh Ahí está la flecha Que siempre Vale listo 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 No hicimos nada Pero No No Si no No estamos tan mal No 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 Eh Yo voy con la bola Si si Y el mago también Adiós Perfecto Bendito El hielo Vale Nos hizo un buen combo Pero está jodido De todas maneras Está jodido Te prepara flechas Flechas Vale 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 Está jodidísimo Aquí está jodidísimo Jodidísimo Buena partida Caos Buena partida Nos dejaron con dos Eso fue Rekontrabeco Vale vale Genial Genial Yo pensé que Estábamos empatados Y vale Vamos con otra partida Bueno ok Eh Batalla de clanes Uno Dos Tres Cha Boom Vale Perfecto Bueno amigos Aquí estamos reventando Con la chica Caos Aquí vamos súper bien Y vale Y me salió mago eléctrico Es que esto Es recontraépico No me lo creo Me encanta Esa carta Vale Está diciendo Buena partida Viene con combo Está preparada Miércoles Está preparada Tienes eléctrico Para torres Vale 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 Que los movimos muchísimo Vale Hay unos toquecitos Está bien Unos toquecitos Buenísimo Buenísimo Y buenísimo Ya no te preocupes Sobre lo que viene ahí Ok Eh Voy con la bola Para Si 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 Vale 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 Bien jugado Fue excelentemente jugado Crack Dale a los que viene ahí Porque no tengo nada Vale 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 Está muertísimo Voy a ver si me cargan Los bárbaros Dale Dale con cualquier cosa Por ahí Porque no me han cargado Voy con los bárbaros Vale ok Eh Cúbreme los De ahí No sé Deja que Seguro me va a tirar Los esqueletines Boom Boom Ahí está Perfecto Otro golpecito Muy bien Vale Deja que Ya me cargo El sabueso Y voy con sabueso No te preocupes No te preocupes No te preocupes Que Vale vale Que los levantamos Acuede Adiós Cúbreme a los bárbaros No Porque es que no tengo Ni flechas Ay Vamos 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 No me importa No me importa No me importa Está mordido Está bocidísimo Vale Ya con cualquier cosita Le ganamos Ya está muerto Ya solo defendamos Que ya esto está aquí Miércoles Voy con la bola de fuego A eso Vale Que no hizo nada Pero está Con Ah Genial Buena Buena partida Buena partida Buena partida Bueno amigos Este Aquí tuve unas partidas Super épicas Muy buenas Con la chica Kaos Eh Kaos Que tal Como la pasaste Aquí con nosotros Pues muy chévere Menos La que no pude hablar Con el micro Pero salió buena Si si Igual la ganamos Igual la ganamos Eh Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Vale Si quieren más gameplays Jugando con Kaos En Clash Royale Eh Denle like Vamos a pedir unos Más o menos Unos 150 likes Y voy a saber Que quieren que siga jugando Con la chica Kaos Clash Royale Y bueno amigos Eso es todo Espero que les haya gustado Este video Y si les gustó Por favor no olviden darle Me gusta Nos vemos en la próxima Chao 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 Kaos Chao 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 Perfecto